Gabriela le es infiel a Bad Bunny y desatan rumores en las redes sociales. El artista urbano L.A. El Dominio señala que Gabriela, pareja sentimental de Bad Bunny, le fue infiel y aquí en Fans 7 te enterarás. Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido por su nombre artístico Bad Bunny, siempre se encuentra en medio de la polémica. De hecho, es uno de los exponentes del género urbano más criticados del momento. Debido a las letras explícitas de sus canciones, el cantante puertorriqueño ha desatado opiniones encontradas en las distintas plataformas de interacción digital. Casi a diario está bajo ataques por su incomprendida creatividad, además de su característica irreverencia, que a muchos les resulta demasiado, aún cuando su carrera es una de las más prolíficas en la actualidad. Pero por lo que hoy en día es tendencia no tiene que ver con su carrera artística, sino con su vida amorosa, de la que pocas veces se ha hablado en los medios de comunicación. Y es que Bad Bunny y Gabriela se han convertido en tendencia en las redes sociales durante los últimos días. Y es que aunque para muchos son una de las mejores parejas de la industria, lo cierto es que no todo es color de rosa, pues el motivo por el cual el Conejo Malo y su pareja se apoderaron de las redes sociales se debe a que el artista urbano L.A. El Dominio dejó entrever que Gabriela le fue infiel. Los rumores comenzaron a correr en Twitter luego de que El Dominio protagonizara un Instagram Live asegurando que ha estado con las mujeres de los reggaetoneros, poniendo de ejemplo a la misma Gabriela con Bad Bunny. El Dominio también habló sobre una fiesta que organizó en un bote hace poco tiempo, misma a la que Gabriela, siendo pareja de Bad Bunny, asistió, acción que enfureció al boricua, quien llamó para exigirle explicaciones. Y aunque los rumores de una infidelidad comenzaron a correr rápidamente en las redes sociales tras las declaraciones de El Dominio, lo cierto es que Gabriela sí tuvo una relación sentimental con este. Sin embargo, esto fue antes de conocer a Bad Bunny, por lo que no hubo ninguna infidelidad de por medio. Una vez que Gabriela y El Dominio terminaron su relación, esta comenzó a salir con Bad Bunny, dando como resultado una de las relaciones más envidiables en la industria del género urbano, pues es necesario recordar que antes de comenzar a salir, Gabriela no era más que una simple fan del intérprete. Ahora se espera que alguno se pronuncie sobre las especulaciones que hasta ahora han tomado fuerza en las redes sociales, aunque probablemente Bad Bunny prefiera mantenerse al margen de esta situación. Tú como seguidor de Bad Bunny, ¿qué piensas sobre esta situación? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal.